En esta ocasión nos encontramos con Ricardo Medina, de la empresa Netafim, que nos platicaron un poco acerca de la iniciativa que tienen y aparte el contacto que es muy importante con ustedes amigos productores. Ricardo, conocemos prácticamente el trabajo que realiza Netafim al estar vendiendo algún tipo de productos con los consumidores finales que son los agricultores. Entonces, esta etapa principal, ustedes como empresa Netafim, ¿cómo la llevan a cabo con el productor en campo? Bueno, antes que nada, muchas gracias por el tiempo y el espacio. Mira, Netafim, como cualquier otra empresa, es una empresa que ha evolucionado de acuerdo a la dinámica del mercado. Con esta infraestructura podemos irnos a la primer fase, que es un equipo muy experimentado de diseñadores, que nos ayudarán a hacer un diseño preciso, de acuerdo a las topografías y características muy puntuales que pueda tener cada predio en específico. Entonces, comenzamos desde los expertos en hacer un diseño de muy buena calidad, seguimos con los técnicos de instalación, que harán una instalación de muy alta calidad para que el sistema funcione de manera perfecta. Y una vez instalado este sistema, viene la fase de capacitación al personal del productor y la operación de ese sistema tan bueno que acabamos de instalar. Y después de eso, viene nuestro soporte agronómico, que es fundamental para cualquier productor, el que pueda, por un lado, sacar el máximo provecho de su sistema de riego tecnificado, y los agrónomos, que tenemos varios agrónomos muy experimentados, expertos cada uno de ellos en cultivos muy específicos, que van a poderle dar a este productor muy buena asesoría de cómo nutrir la planta y cómo, de nuevo, sacar el mayor provecho posible del sistema que ya tiene instalado. A partir del 2018, tenemos un nuevo modelo de negocios que conocemos como irrigación por servicio, en donde rompemos cualquier paradigma. Entonces, a través de este modelo de negocios, lo que hacemos es, Netafim instala su equipo, siendo propiedad de Netafim, pero no nada más eso, lo instala y lo opera para que el productor tenga total tranquilidad en su cabeza y se encarguen de negociar con sus comercializadores y poder manejar su finca de manera más eficiente. Y Netafim se encarga de lo que es toda la operación tecnificada del riego, ya sea por goteo, por microaspersión o por aspersión. Muy bien, pues muchísimas gracias. Amigos, recuerden en la parte inferior, número telefónico y contacto para que de esta manera usted pueda solucionar sus dudas con estas soluciones integrales. En Netafim estamos contigo.